Y en la farmacia fundamentalmente aumenta un poco la venta de todo lo que es la parte de protección, el tema del alcohol en gel, el tema de los barbijos, los jabones antisépticos también, que la gente empieza a tenerlos más en cuenta. Y en la parte de medicación, fundamentalmente lo que recetan los médicos y en la mayoría de los casos tener en el hogar paracetamol, algunos antifebriles que pueden ser necesarios en este caso. Pero después, bueno, eso es lo fundamental, todo lo que tiene que ver con la protección. La gente está un poquito más preocupada, sí, todos estamos preocupados, porque realmente el incremento este nos llamó mucho la atención, o por ahí no lo supimos ver también. Pero bueno, fundamentalmente la gente vino un poquito más asustada. Estábamos como muy laxos, como muy relajados me parece, y nació todo esto de vuelta, entonces la gente está un poquito más preocupada. Pero nosotros siempre tratamos de tranquilizar que lo fundamental es que sigamos manteniendo el tema de la distancia. Y después sí, fundamental el tema de lo que es prevención con todo lo que se puede comprar, digamos mínimamente, como para tener en el hogar. En esto del medio también está la inflación, digo, ¿genera también el aumento de precios? Ahora fundamentalmente en algunas cuestiones no estamos viendo muchos desbordes. Sí hubo un aumento muy generalizado cuando empezó la pandemia, pero ahora es normal, diríamos, para lo que es. Y no hay faltante tampoco de cuestiones básicas para enfrentar la pandemia.